Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con la información deportiva. Se vienen eventos importantes para la Perla Tapatía. Hoy nos está con nosotros el presidente de la Federación Mexicana de Badminton, Francisco Orozco, precisamente para que nos platique qué evento viene, por qué es tan importante, invitar a todas las personas para que no se lo pierdan. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Gloria, que nos recibes aquí en tu casa y muy contentos por que nos promuevan nuestro deporte, que es muy bonito y que ojalá la gente lo pueda disfrutar y lo pueda gozar. Hablando precisamente del Internacional Mexicano de Badminton, el cual reúne a 154 jugadores de 124 países. De 28 países. De 28 países. De 28 países, sí. Son 154 participantes que vienen de Europa, de África, de Asia, de América. Entonces va a estar de muy buen nivel. Y bueno, pues aquí aprovechamos para que nuestros atletas mexicanos también puedan participar, ¿verdad? Porque es muy difícil llevar a 30 participantes a otro país. Sin embargo, si tenemos un evento de este tipo, bueno, ya conoces los niveles y ellos aprovechan también aquí. Estará precisamente este evento otorgando puntos pensando en la clasificación de los Juegos Centroamericanos, de los Juegos Panamericanos y también de los Juegos Olímpicos. Sí, definitivamente este torneo es un evento que se realiza con puntos ranking a nivel mundial. Y bueno, sí, los puntos que se vayan logrando nos va dando una mejor clasificación a nivel centroamericano, panamericano y como tú lo dijiste, para Juegos Olímpicos también. Y hablando precisamente de lo que será la delegación mexicana encabezada por experimentados como Job Castillo, Luis Montoya, Aramara Gaitán, Lino Muñoz, lo que hace muy atractivo precisamente estos eventos tan importantes que se están teniendo en la Perla Tapatía. Sí, no, definitivamente son nuestros atletas bases, ¿verdad? O sea, son los que están ahorita en el top de aquí, de nuestro badminton mexicano. Ellos son los número uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Job Castillo y Luis Montoya acaban de ganar el torneo panamericano de dobles. Entonces, algo que nunca se había logrado en la historia de México, jamás. Sin embargo, ellos ya lo lograron. Entonces, eso nos demuestra que vamos creciendo, ¿verdad? Acabamos creciendo. Lino Muñoz con dos Juegos Olímpicos ya, Aramara con sus primeros Juegos Olímpicos. Ya tenemos jugadores olímpicos y viene también gente de otros países que también trae jugadores olímpicos. Entonces, todo va a estar de muy buen nivel el evento. Y hablando precisamente que a la par de este evento se estará llevando a cabo el Iberoamericano. Y nos platicaba, históricamente es la primera vez que se realice aquí y se le gana a otros países la sede. Sí, hubo ahí una reunión con todos los países de Latinoamérica y con España. Los españoles son los que están liderando esta confederación iberoamericana. Y ahí les ofrecimos que íbamos a hacer un buen evento, que íbamos a estar con todo. Y lo vamos a demostrar en la hora que viene. Entonces, le ganamos a Guatemala y le ganamos a Perú la sede. Entonces, vamos a tener también ese torneo iberoamericano aquí por primera vez en la historia del badminton iberoamericano. Y habla precisamente del crecimiento que está teniendo este deporte a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, la referencia que se tiene hoy en día por los deportistas de la calidad, de los experimentados, como comentamos, de Lino Muñoz, de Job Castillo, Aramara. ¿Y de las nuevas generaciones que vienen detrás de ellos? Sí, no, no, viene una gran cantidad de atletas. Ahora ya nos da gusto que ahora sí podamos escoger atletas de diferentes estados, de diferentes partes de la república que están desarrollando buen badminton y bueno, van creciendo ahí poco a poco. Usted que conoce tan de cerca este deporte y a los atletas precisamente desde pequeños, ha visto su crecimiento, cómo han logrado cosas importantes, medallistas centroamericanos, medallistas panamericanos, ya teniendo la experiencia precisamente de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué significa para usted este tipo de crecimientos que están teniendo los atletas? Pues mucho orgullo, definitivamente me siento muy contento y muy orgulloso de que estos atletas vayan logrando sus objetivos, que vayan creciendo. Ya tenemos jugadores que ya han participado en Juegos Olímpicos, ya tenemos dos años consecutivos, más bien dos ciclos olímpicos, en donde hemos calificado a nuestros atletas, que es muy importante. En Juegos Panamericanos, pues ahí estamos peleando también las medallas y en Juegos Centroamericanos fuimos los campeones hace tres o cuatro años que fueron en Colombia y fuimos los campeones centroamericanos. Ese desarrollo que hemos tenido yo siento que nos tiene muy contentos y muy satisfechos. ¿Qué le parece si invita a la gente para que no se pierda precisamente este evento tan importante, el torneo internacional de badminton que se tendrá aquí en Guadalajara? Claro que sí, invitamos a todo tu público y a todo el público en general a que vaya. La entrada va a ser gratuita. Empezamos el día 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Ahí van a ver el juego más rápido de raqueta que hay, porque tenemos el récord Guinness, no sé si sepas, tenemos 424 kilómetros por hora registrados en un smash. Entonces yo siento que ninguno está ahí y los invitamos ahí al próximo 22 de noviembre, del 22 al 26 el internacional y del 25 al 28 el iberoamericano, en la arena Astros, aquí de Ávila Camacho. Nos le agradecemos muchísimo que estuviera con nosotros presidente de la Federación Mexicana de Badminton, Francisco Javier Orozco, y que nos compartiera lo que está pasando con la disciplina. Muchas gracias a ti, Gloria, y gracias por... Gracias.